Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. En conferencia de prensa, en la mañana de este jueves, se dio a conocer la decisión de suspensión de la Comisión del Carnaval y la designación del equipo de auditores. La Comisión del Carnaval, que por estatuto y por constituirse de una persona jurídica con el exclusivo fin de realizar los cursos en carnasenos, hoy se encuentra suspendida hasta tanto se esclarezcan todas estas cuestiones que han dado origen a esta suma que hoy día ellos presentan como deuda de la Comisión del Carnaval que supera los 20.000 millones de guaraníes. Entonces, a partir de esto, se despeja toda inquietud que pudiera haberse cernido sobre la realización de unos cursos por otro organismo que en este mismo momento ya también es de conocimiento y el intendente acaba de hacer hincapié en ello, que está en marcha. Y bueno, con esto, la Comisión del Carnaval ya queda sin ninguna potestad jurídica, ninguna potestad legal, así lo dispone esta resolución. Y este tipo de resolución, es decir, las medidas cautelares son de cumplimiento inmediato. Esto ya está vigente desde el mismo momento de la firma, aún antes de la notificación que se tiene que sí hacer en el plazo de tres días. Eso se va a hacer, esa notificación, lógicamente. Pero esto está vigente y cualquier recurso o cualquier impugnación sobre esta resolución es sin efecto suspensivo. Esto significa que la resolución sigue vigente hasta tanto otro tribunal, es decir, en este caso, si fuere apelable o fuere recurrida, otro tribunal, el tribunal competente, se expida en contra de esto. Bueno, ahí recién va a tener, va a frenar los efectos de esta resolución. Eso es importante que la comunidad también sepa. Esto es de cumplimiento ya inmediato desde este momento. El juzgado, en primera instancia, ordena la realización de una auditoría para realizar un estudio y análisis del origen, componentes y destino del monto de más de 20 mil millones de guaraníes, que correspondería como deuda de la Comisión de Carnaval. Y en el tercer punto, refiere designar a la Municipalidad de Encarnación en carácter de síndico para la realización de dicha auditoría, conforme a los puestos en el exorio de la presente resolución. En el mismo acto, en este momento, ya hacemos saber a la Comisión de Carnaval del requerimiento de la Municipalidad de Encarnación en cumplimiento a la disposición judicial recientemente leída, que el día de la fecha se procederá al cambio de la cerradura de la oficina ocupada por la Comisión de Carnaval ubicada en el Centro Cívico Betty y Mario Pérez, Centro Cívico Municipal. En tal sentido, se solicita el retiro inmediato de todos los documentos, insumos, equipamientos u otros de propiedad de la mencionada comisión y o sus miembros. Dicha oficina será destinada como sede de la Comisión Municipal Organizadora de los Cursos 2020. Se solicitó además el retiro inmediato de todo lo perteneciente a la comisión anterior de la oficina actual. Se dio la designación del abogado Marcial Cantero Silva, el economista César Verón y el contador Miguel Benítez como equipo de auditores, dando cumplimiento a lo emanado por la medida judicial.